Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con el tema OCR, Computer Vision OCR, y os voy a explicar cómo he hecho para extraer texto de diferentes tipos de ficheros, tanto imágenes como otro tipo de contenedores en los que se haya podido pegar imágenes y esas imágenes contengan texto. Vamos a ello. He preparado un documento, que es al final un notebook, que luego os lo pasaré, como habitualmente, en el que resumo un poco lo que es el contenido de toda la aplicación. Si visteis el vídeo anterior, he trabajado con la aplicación Tesserart, y luego hay una serie de librerías que me ayudan a... Bueno, lo primero a extraer imágenes de los documentos, y esas imágenes, luego de las imágenes individuales, se extraen texto. Al final todo se reduce a un método, que es estos dos que tenéis aquí, que es extraer imágenes, extract from single image and OCR image, que sencillamente todo el proceso, toda la pipeline está orientada a extraer del documento las imágenes. Si es una imagen, obviamente, se trata ya individualmente y se manda directamente a estos métodos, y si son documentos tipo PDF, tipo PPT, o DOCS, o HTML, pues esos... hay un proceso, preproceso inicial, que ahora os lo enseñaré, en el cual se identifican las imágenes y se extraen en PNG o JPEG, para luego extraerlas individualmente. El texto en los documentos, yo en mi caso tomo... lo consolido todo en un único documento y le pongo un separador, un marker para luego, en el proceso posterior que sigue esta pipeline, que es identificación de entidades PII o GDPR. Entonces, esos marcadores me ayudan en el siguiente proceso, identificar las diferentes páginas. Pero bueno, también es cierto que solo sirve para que sepamos que hay una página nueva, porque al final el proceso es extraer entidades que puedan ser protegidas por las leyes de privacidad. En principio, lo digo, lo dicho, tratamos o trato todo tipo de imágenes, o las más comunes también, porque hay muchísimos formatos que, bueno, no sé, no nos los hemos encontrado en los data lake que hemos aplicado estos procesos, y bueno, nos hemos referido a lo más común. Y lo más común es lo que veis en la pantalla, JPG, PNG, JPG, que es lo mismo que JPG, vaya, TIFAN, TIFF, que también son los mismos tipos de fichero GIF, que tiene un tratamiento un pelín especial, y BMP. El resto, bueno, si nos encontramos con alguno, pues en función del caso, pues ya aplicamos una lógica por defecto que entra dentro, que al final es tratarla como un JPG. Si nos falla el proceso, como tengo capturadas también todas las excepciones, pues nos miraríamos el bug y se corregiría. Pero en principio, con esto estamos cubriendo, pues, de lo que hemos o de lo que he visto en los diferentes escáneres que he estado haciendo, pues lo cubro prácticamente todo. Bien, lo he dicho en principio por la única diferencia que hay entre las, bueno, una aclaración también. Yo esto, también os lo quería aclarar, en el proyecto que se ha hecho esto, todas las imágenes, toda la documentación yo la recibo de una aplicación que hace escaneo sobre Data Lake en diferentes carpetas, y a mí me llega la información en un diccionario, en un objeto JSON, y la imagen, que es un contenido binario, me llega en base 64. Esto yo creo que lo comenté en el tema anterior, esto es un caso particular, el caso particular donde yo he implementado esto. Estamos viendo también de cómo mejorar este, esta forma de enviar el formato, porque como bien sabéis, ¿no?, el convertir un binario a base 64, pues, no es lo más eficiente y crea muchísimo consumo de ancho de banda, ¿no? O sea, base 64 es un formato bastante ineficaz, pero bueno, de momento, lo estamos usando, estamos pensando, o estoy pensando también, en un tema de mensajería, de mandar simplemente un mensaje usando el Ibenhub o Orkibana, una cosa de estas, o PubShop en Google, o algún otro tipo de sistema de mensajería, para mandar únicamente un link al Data Lake y con eso, pues, ir directamente al blog, al Data Store y leerlo directamente, porque como os digo, esto genera demasiado tráfico. Pero bueno, esto es una mejora que no tiene nada que ver con el OCR. En principio, a mí me llega una imagen en base 64 y yo la decodifico y se la paso y la escaneo. Si no encuentro Data, pues, la paso a no procesados y me voy al siguiente fichero. A mí me van llegando los ficheros en batches, en batches de 10 objetos y los trato secuencialmente, bueno, secuencialmente los trato en un pool con una operación asincrona que la trata en el background. Pero eso también es una funcionalidad de FastAPI, de la librería que uso para hacer las interfaces. Pero lo mismo, tampoco es algo que esté relacionado con el OCR. Eso es como se ha implementado la aplicación, que al final está completamente en containers y trabajando en Kubernetes. Bien, lo dicho, para el tema GIF, hacemos un procesamiento un poco especial por el tema de que no es una imagen convencional y la tenemos que convertir a RGBA, que es el único caso que de todos los tipos de formatos de imágenes que nos vemos que tenemos que hacer un pelín de procesamiento especial. El resto, todos pasan por el mismo procedimiento, se les extrae con lectónica la resolución y hay un mínimo de resolución que no trato y también si está por debajo de esa resolución no trato la imagen y la muevo a no tratada y se le da un mensaje al usuario de que esa imagen no tiene la calidad suficiente para poder ser tratada. Para el tema doc y doc x, utilizo una librería que se llama doc to txt que simplemente lo que hace es extraer el contenido de las imágenes de txt o sea, extrae las imágenes que pueda contener el fichero, las extrae a un directorio temporal en formato JPG y luego pues las trato individualmente una a una. Esto es bastante sencillo, tengo en la pipeline en el momento que detectamos que es un doc por cierto, también con otra librería, detectamos el data type mirando a la cabecera del fichero o sea, esto, aparte de la extensión, pues hacemos un control del tipo de contenido que viene para procesarlo adecuadamente entonces, bueno, doc y doc x con esta librería que lo he dicho, esto es un documento, a ver si lo encuentro un segundo, si os lo encuentro creo que sería esto de aquí ocr a ver si un segundito para que lo veáis en principio el fichero este, pues txtmarkets.doc pues es un fichero que me he creado solo para las pruebas y nada, es un fichero que contiene tres imágenes y esencialmente lo que hace la librería pues es el procesado genera tres imágenes que es extraer cada o sea, al final el documento todo lo que el doc y el doc x tienen una estructura interna y eso es lo que va buscando esta librería al procesar el doc de txt no está diseñado específicamente para extraer las imágenes sino que es una de las funcionalidades que tiene esencialmente para lo que está diseñada esta librería es para convertirlo a texto pero bueno, como tiene esta funcionalidad, pues la aprovechamos que es sacar las imágenes del documento y salvarlas en una carpeta temporal y eso es esencialmente lo que hacemos una vez que la imagen está en una carpeta temporal pues lo metemos en un bucle y lo pasamos al al procesamiento normal de imágenes las extraemos por defecto las extrae en jpg pues bueno, pues directamente entra en el bucle y extrae el texto y como os decía antes si hay más de una imagen el contenido de las imágenes individuales se anexa o se agrega en un único contenido txt para el tema ODT que esto es OpenOffice utilizamos otro cfile ODT es otro container diferente y también la forma en que está estructurado el fichero pues bueno, si veis aquí en el ejemplo que os pongo al final tiene dependiendo de la versión también pero bueno, esto es para los prácticamente para los modernos dentro del container tiene una serie de pads del ODT y en el pad picture te está almacenando internamente con una referencia interna las imágenes que hayas podido que hayas podido anexar dentro del fichero o sea, es otra forma de crear un container para que puedas tener texto, tablas, imágenes y bueno, la forma en la que se está estructurado este árbol pues es así dentro hay una, internamente hay una referencia una, digamos, carpeta interna que se llama pictures y dentro de esa pictures va poniendo una referencia, un ID a las imágenes que, digamos, copias y pegas dentro del fichero este test 2.dt pues es lo mismo que este otro fichero pero en el doc pero en formato dt y como veis aquí con la misma herramienta cfile lo puedes abrir cfile ya sabéis que es una librería para abrir cif que son contenedores comprimidos ficheros comprimidos y esto pues al final el ODT no es más que un fichero o un pseudo fichero comprimido que contiene distintos tipos internamente la estructura como un cfile rtf y html ¿por qué van juntos? pues porque al final los trato de la misma manera para rtf estamos utilizando una librería muy vieja que se llama un rtf que viene con las distribuciones de linux esto es una herramienta que está incorporada que la puedes bajar es un GNU Project hace muchísimos años y bueno, esta era una herramienta también es que el formato rtf es muy viejo y bueno, pues no hay librerías siquiera modernas porque no creo que haya mucha gente que esté escribiendo en rtf pero bueno, algunos ficheros nos hemos encontrado y bueno, para tratarlos pues lo que hacemos es convertirlo con la con esta herramienta a un rtf html y luego lo tratamos con BeautifulShop and Pillow lo único que hacemos es lo dicho, convertimos el rtf a un html en el html pues contiene contiene a ver si lo tengo aquí si no me recuerdo mal es este lo que hace al final es convertirlo a un a un bueno, perdón creo que estaba aquí efectivamente convertirlo a un html y fiesta y una vez que está en html lo que hacemos pues bueno lo abrimos con un abrimos el fichero y con BeautifulShop pues que creamos lo parseamos y de ahí sacamos todas las imágenes que es lo que hacemos con con luego con también con los html esto ya es luego una vez convertido a html sigue el mismo proceso que utilizamos para para tratar los ficheros html que pueden contener también si nos viene si leemos del del directorio de la del data lake un html lo pasamos también por este por este proceso y si tiene imágenes que contienen texto pues las analizamos si no contienen texto pues no pasa nada pasas al siguiente fichero y ppt y pptx pues como se dice utilizamos otra librería que se llama python ppt pptx que es una librería para editar ppt's en python y esta pues tiene un funcionamiento un poco similar a la dot to txt pues busca las imágenes dentro del container y las extrae a una a una como se dice a un fichero temporal pero en esencia es exactamente lo mismo que el que el dot to txt o sea lo único que con pptx y esto bueno pdf ya lo vimos en el vídeo anterior pdf al final hay otra librería que era la que utilizamos que era el pdf pptx y hace prácticamente lo mismo esto el contenedor pdf pues es otro tipo de container que tiene otra metadeta hay que buscar la librería lo hace automáticamente entonces vas tratando imagen por imagen la conviertes a conviertes cada imagen pdf o sea el objeto que imagen lo conviertes a a un array primero y luego ese array lo conviertes a una imagen y una vez que está hecho una imagen pues lo pasas por el proceso de ocr convencional de las imágenes que tenemos en la pipeline yo adicionalmente creo que os lo muestro aquí exactamente esto lo pasaré también como os digo yo lo que recibo de la aplicación que me hace la petición pues recibo un objeto que al final es un objeto que recibo de una herramienta que se llama elastic que supongo que la conoceréis recibo un objeto en formato json una lista de objetos y los voy tratando entonces aquí me he hecho yo una simulación de como de como de la imagen que voy a recibir y bueno y esto es lo que yo recibo en una petición en el en mi en mi punto de entrada y luego pues voy tratando cada uno de ellos todo lo recibo en formato base 64 y una vez que recibo que tomo uno que tomo un batch de objetos pues los voy tratando individualmente bueno en paralelo más que individualmente es en paralelo con dos procesos cada uno de ellos trata un fichero del batch pero bueno en principio en principio todo eso eso es como está implementado aquí si no pues sería secuencial como como se puede hacer en otras instalaciones pero al final lo he dicho esto yo recibo este 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 formato extraigo el base 64 y una vez que he extraído el base 64 miro con otra librería que tipo de data tengo lo compruebo también o lo corroboramos con el con el file type esto bueno no lo está leyendo una herramienta llamática que es de apache entonces bueno normalmente prácticamente el 100% de los casos no se equivoca pero bueno hacemos un control adicional solo para para estar seguros de que demandamos el contenido al al procedimiento adecuado adicionalmente creo que lo tengo por aquí esto esto ya es casa cosa mía de aquí encriptamos de vuelta la data una vez que hemos extraído el contenido del texto lo que yo retorno tengo la opción de encriptarlo o no encriptarlo en algunos de los sitios donde se ha implementado esto pues tenemos que una vez que se ha extraído el texto del documento pues hay que encriptarlo con una clave para para que bueno el texto que se ha extraído antes de que luego sea procesado si queda si queda depositado en un en un índice o en un data lake pues ese contenido que tiene que ser encriptado pero eso también lo he dicho es un requerimiento mío y esto no tiene que ver tampoco con el OCR pero bueno pues lo anticipo que puede que si tenéis algún proyecto de este tipo os pueda os pueda llegar a pasar ¿no? entonces eso es un paso adicional más que se hace una vez después de extraído el texto y consolidado en un en un único en un único fichero TXT que se anexa al final a una a la al objeto que que devolvemos y luego y lo dicho individualmente pues se ve se encripta con un algoritmo de clave pública con un RSA 2048 para que pero bueno eso es otro tema y bueno pues eso eso en definitiva es todo espero que os haya gustado haré como os dije otro tutorial en el cual os enseñaré también las opciones en en cloud especialmente o si en space la solución de Azure las otras dos os las muestro también como pero vamos iremos al detalle con estas otras dos que al final son las que tengo más recientes Google Cloud lo usé hace 3 o 4 años y luego en la implementación que estaba puesto lo pasamos Azure porque la calidad había bajado bastante no tengo no tengo una razón por la por la cual Google le bajó la la calidad del procesado sé que tuvieron bastantes problemas pero bueno al final se decidió cambiar a Azure que era más barato y daba mejor calidad pero bueno eso eso lo explicaré en el siguiente tutorial y por en este pues eso es todo espero que os haya gustado y si os ha gustado pues nada darle un like y si no estáis suscritos al canal pues ya es hora de que lo hagáis venga un saludo